Una de las instituciones que le interesaría comenzar el proceso para ser declarada carbono neutral es la Escuela de la Aurora. Así lo dio a conocer el director regional, Omer Fonseca. En este centro educativo ya realizaron los primeros contactos para conseguir este objetivo, que ya es ostentado por la Escuela de Chimirol. Hace poco sucedió una capacitación en la Escuela de la Aurora, donde participó todo el personal. Es una institución que está interesada en iniciar el proceso de carbono neutral, de igual forma, paralelo aquí a la dirección regional planta. Y hay muchos centros educativos que también se encaminan a esa posibilidad de ser carbono neutral. Y es que todo es visto como un ejemplo a la sociedad en medio de una situación ambiental muy difícil. Creo que vamos a dar un ejemplo en el país, ¿verdad?, de lo que es trabajo en equipo y encaminados con una conciencia ambiental que es sumamente importante en este momento. Comentábamos en esa oportunidad que estuvimos en la Asamblea Legislativa, o más bien les hice referencia, de que el país o el mundo entero está pagando la factura ambiental de hace 100 años. Todo enfocado en el futuro y las nuevas generaciones. Si estamos pagando una factura ambiental de hace 100 años, imagínense qué le espera a nuestros nietos, a nuestros hijos o a los hijos de nuestros nietos, ¿verdad? Es bastante terrible y lo vemos actualmente con los fenómenos naturales que no se detienen, cada vez son mayores, cada vez hay más destragos en el nivel mundial por aspectos ambientales, que es culpa del hombre principalmente. El logro de la Escuela de Chimirol tiene que ser ejemplo para más instituciones en la regional generaleña.